Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Hoy, día de relax Hoy día del ordenador que veis aquí Que se está formateando De aquella manera Y nada, que vamos a hacer hoy Como mi novia está en el pueblo Como mis padres no están en casa Lo que voy a hacer es coger el coche Vamos a ir dando un ruteo Hasta unos grandes almacenes Y a ver si soy capaz de comprar algo Hablando de mis tonterías Pequeño vlog aquí el día de hoy Así me da un poco el aire Porque llevo como otras vidas sin hablar con nadie Pues ya nos dirigimos ya para irnos de atrás Ay, que bien Nos vemos Importante La cosa es que claro, cuando viene solo Pues es un poco más complicado Porque me siento como tonto Como si hay alguien aquí al lado Pues más divertido, pero va a ser que no Puede ver que no hay ni Dios Está el barrio vacío Está perfectamente El barrio fantasma Y nada, vamos para adentro Como digo, es fastidioso No hay ni Dios en el barrio O sea, no hay nadie Y me he dejado el pentórez con la música en casa Así que nada, pues tocará por la radio Por el señor, bueno ¿Qué se va a hacer? Voy a ver si puedo colocar de alguna manera La cámara por aquí Cosa que dudo Pero bueno, estaría bien, ¿no? Bueno, yo creo que Quizás ha solucionado un poco Y esto deja de pitar Antes de arrancar es importante Ponerse aquí No, en Rock FM ¿Dónde está? Rock FM Nada, por los 40 Oye, ¿por qué se le va a hacer? Sí que nada, arrancamos Y nos vamos de fiesta A ver si nos da la vuelta Aunque sea la La maldita cámara Vamos aumentando un poco aquí el Ya veré, ¿eh? Porque si veo que Igual estoy grabando todo esto Y igual veo que No se escucha bien Y... Pues la lío un poco, ¿no? Entonces, pues no se subiría vídeo Pero bueno, si estáis viendo esto Por lo menos se escucha decentemente Así que nada Vamos a ir a Bilbondo Bilbondo es como quien dice Bueno, no sé Pues hay un Media Mark Hay un Neroski Hay un Toys Arras por ahí también Y... Nada A ver que si compramos algo Aunque sea Pues hay algún Amiibo O hay algún rollo Pues no sé No sé Es que la cosa es Salir un poco de casa Porque es que estoy Estoy reventado Estoy... De estar en casa Es que se me come Se me come la casa encima O como se diga Es que me revienta Que haya reggaetón En la radio, tío Que verdad Tengo puesta Los 40 Europa FM Cadena 100 Y onda 0 Y pues voy cambiando Porque como en las 3 ponen el reggaetón Pues lo que hago es Cambiarla Suena el reggaetón Pues he cambiado el 2 Suena el reggaetón Cambio el 1 Hay reggaet... ¿Ahora qué hay? No sé La pondré la música bajita, ¿no? Porque tampoco es Como para... Que me peguen ahora Una movida por el copyright Si tuviese mi música Bueno De hecho Maldita sea Si tengo Tengo un cable de audio Pero yo no sé Cómo se escucha, ¿eh? Antes de que se ponga el semáforo A ver si me da por... ¿Se puede poner música? Ay, 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 ay A ver Fone... No ¡Oh! Funciona ¡Gosando! ¡Qué guay! Se puede poner... Ay, qué guay Es que este cable no funcionaba bien Y aquí ahora como que... O le da por funcionar Que le da por funcionar Por cierto Estoy formateando el ordenador Porque es que encima es esa Porque salen mis padres de viaje Nada Un día solo se van Y la casualidad de que... Bueno, pues la webcam Pues no funciona No solo no funciona Bueno El ordenador también hace falta Que le dé un... Un viaje Bueno, gente He tenido que parar el coche Porque se ha caído la cámara Justo donde la tenía puesta Y porque la tenía puesta Ahora es mucho mejor Porque ahora puedo girar la cámara y todo Entonces puedo hacer ya cosillas Eh... Nada Ahora sí que puedo Entonces Porque de esta manera Como la tengo puesta debajo del retrovisor Pues no pasa absolutamente nada Entonces pues nada Vamos a continuar nuestra travesía Y a darle a la marimorena Así que nada Poco a poco me voy haciendo Porque esto ya sabéis que es Pues mira La música ahora ya funciona La cámara ya no se nos puede caer Que espero Y... Y ya está No sé La gente tiene que estar pasando con el coche Y tiene que estar ahí Este friki ¿Qué está haciendo? Pues sí La carretera aquí mal Coño Esta paloma tiene muy mal camino Vaya, vaya Pachurrada ahí Nada, eso Vamos a ir al centro comercial Este raro Que ya digo que no hay mucho O sea Suelo ir de vez en cuando A ver que me encuentro por ahí Y tampoco es Porque si fuera un Carrefour Por ejemplo Pues en Carrefour Ahí suele haber ofertas de Amiibos Y puede haber Amiibos más baratos Lo que sea Y hoy es sábado Hoy es sábado santo Y no sé A ver, estará abierto Igual el buey está cerrado ¿Sabes? Pero a ver Sábado tiene que estar abierto Porque sí Así que nada Otro sábado en el rojo Bueno, es lo que tiene Hoy está bien para conducir Porque no hay ni Dios O sea Hay sitios aquí En los que suelo pasar habitualmente Y no hay sitio jamás en la vida Y hoy pues mira Hoy podría aparcar Pues no sé Debajo de casa de cualquiera La cosa es que yo me tenía que haber ido al pueblo Esta semana santa Pero como yo dependo de mi padre Para prácticamente todo Sobre todo en tema viajes Y tema vacaciones Depende de lo que haga él Pues ya hago yo una cosa o la otra Y nada Pues se conoce que nos ha Pues eso El tiempo Que según él No acompañaba el tiempo Que luego yo mirando el tiempo Digo pues sí Va a ser bueno Porque nosotros veraneamos en Badajoz En un pueblo de aquí Más cerca de Sevilla Que de otra cosa Y nada Pues que se conoce Pues que eso Que no Que va a hacer malo Va a hacer malo Y al final pues no hemos ido Y nada Mi novia se ha ido dos o tres días Al suyo A Burgos Pero bueno Y yo pues mira Pues me quedo aquí Tranquilísimamente Demasiado tranquilo Porque yo no soy una persona Que me gusta estar sola Yo me veo Me veo muy mal Solo Así que nada Soy como esos señores mayores Que se muere la parienta Y luego pues Que se muere Acaban muriéndose ellos Pues a mí me pasa igual Pero estando de vacaciones Que es más triste todavía Se está moviendo la cámara Es que El trípode Es un trípode De esos pequeños Que regalaban Con no sé qué movidas Y está roto Y está el muelle Está flojo Y entonces pues igual Se está moviendo la cámara Más de lo que yo quisiera Entonces es capaz Hasta de caerse la cámara Pero bueno No creo Me tendré que poner Alguna sujeción más Estamos llegando Ya se ve ahí La insignia del McDonald's Eso es buena señal Eso es señal De que estamos llegando Me gusta conducir Me gusta conducir Soy un manco conduciendo O sea Un manco conduciendo Me refiero O sea Si a mí me dices Llévame a No sé A Burgos Que está aquí al lado Como quien dice No, ahora, hora y pico Casi dos horas ¿No? Una cosa así Pues Pues igual acabamos Llévame a Burgos Y no sé Igual acá Vemos una señal Que pone Bienvenidos a Puntevedra Y digo Bueno pues Galicia también es bonito Pero yo quiero ir a Burgos Como el sitio de sobra Pues me da absolutamente igual Así que nada Nos bajamos Y a ver que Que compramos ¿Vale? Se podría considerar Esto fracaso absoluto Pues evidentemente Fracaso absoluto Encima un fracaso De los de Bueno pues Hemos hecho el gasto Pues para nada Porque podríamos haber hecho Más gasto Comprándonos en algún juego He visto alguna cosilla Interesante Pero nada Que 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 en Amazon Lo tenga más barato Encima me lo traigan a casa Eh Así que nada Sin más Simplemente me quería Dar un voltio Ahora se va poniendo Musiquita mientras Y Y a ver Muy alto no Ahí está Así que nada Pues vuelta para casa Porque es que ya digo Es que hay un Toysara Hay un Mediamar Y hay un Eroski Y en Eroski Es que no hay nada Es el Eroski más triste Pero en todo O sea No solo en videojuegos Sino en prácticamente todo ¿Por dónde se sale? Esa es otra Por aquí Sirve de De guía muchas veces Seguir las Las indicaciones Eso ayuda Y ya venía con la idea De que No De que no iba a haber nada Pero bueno Por lo menos nos hemos Por lo menos he salido de casa ¿No? Que es lo que yo quería Aunque sea haciendo aquí el gasto Pero bueno No pasa Hace un viento Es que si abro la ventana Me estoy asando de calor Es una gana de abrir la ventana Horrendas Pero es que si la abro Va a haber mucho ruido del viento O sea que Prefiero hacer ese sacrificio Y nada Y seguir Bueno pues ya hemos finalizado Todas las series del canal Tanto la de Pokémon Como la de La que tendríamos De De normal ¿No? No marques hijo No marques Joder Que manía tiene la gente De no marcar colega Dios Ahora Todo por saco Eso lo que decía Que no Que no Que ya hemos acabado La serie del canal No sé que subir Ahora mismo no sé No tengo ni idea Ni de qué subir Porque tampoco hay nada No hay ningún Ningún juego Que diga Pues mira Me apetece subirlo O sea Algún juego nuevo Porque lo más nuevo Nuevo Es que nuevo Es que no hay nada O sea No hay O sea Lo siguiente que me voy a comprar Los nuevos Son ports Y son cosas Que ya se habrían visto No sé Tengo ganas de los Wonder Boy De la edición física Pero apague Vámonos Porque Dark Souls Tenía pensado Pillarme Dark Souls Pero claro Me estoy pasando Bloodborne Y podéis flipar O sea Hasta que no me pase El Bloodborne Y diga Pues me merece La pena Pillarme Dark Souls No creo que lo haga Así que No sé Y qué más No sé No sé qué podría subir No sé No sé qué podría subir La verdad Bueno De Pokémon Sí De Pokémon Sí sé lo que O sea Pues estoy todavía No sé Porque estoy entre SoulSilver O Pokémon X Que ya puedo usar El emulador Claro Las cosas de poder usar El emulador Muy bien Pero cómo se randomiza En un emulador Es lo que no sé Entonces voy a ver Si eso Y si no Pues lo que voy haciendo Esto Pues no sé Igual para después De Semana Santa O sea Bueno La semana que viene La semana que viene Igual no sé Pero igual la semana siguiente Igual empiezo ya Con la nueva serie De Pokémon SoulSilver Random Lo que sea Y no sé Me inventaré alguna Alguna norma nueva Así que digas Bueno pues La locura padre Para el que no lo sepa Mi pueblo se llama Hornachos Con H Y está Pues eso En barajo Podéis verlo Alguna imagen Ahí que Que hay por ahí Hay imágenes Que está el pueblo Nevao Eso es una delicia Eso es una delicia Yo no lo he visto Nunca nevao Porque yo Ya digo Yo es que Vamos a pasar Por la paloma muerta Eso lo he sorteado Se llama Hornachos El pueblo Donde las mujeres Se vuelven macho Dice Y nada Está Es que No sé Yo tengo nostalgia Del pueblo Porque a ver Es el pueblo De mi padre Y de mis abuelos Y tal Yo tengo otro pueblo También que es Fuente del maestre Que está también En Badajoz Que es el pueblo De mi madre O sea Yo tengo sangre Sangre extremeña Por todos lados Pero claro Tengo más nostalgia De Hornachos Porque es el donde He veraneado siempre Donde he estado siempre Con mis bisabuelos Y toda esta gente O sea que Al final tengo más Más afinidad a él Y tengo ilusión De ir con mi novia Al pueblo Para enseñarla Para No sé Me hace ilusión Me hace ilusión Hay gente que le hace ilusión Otra cosa Y a mí pues Yo ir al pueblo Con mi novia Pues genial de la vida Así que nada Vamos a acelerar un poquito Para adelantar al autobús Este que no puede pasar antes Y meterle un poco zapatillas Es que Es lo que digo Encima este me quiere adelantar La mía Pues adelantame Te lo digo ¿Dónde vas? Si no se puede ir a más de 80 aquí ¡Muyoso! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, estoy grabando ¿Qué pasa? ¡Me está mirando uno! ¡Ay, Dios mío! En fin Vamos a seguir con el camino Y estamos llegando a casa Ahora para aparcar A ver qué pasa El vídeo este ya digo Ha sido también un poco de prueba Porque ya digo El destino este No es para O sea Lo que hemos hecho hoy De tipo Bilbondo Y esta Es que no hay nada O sea Es prácticamente venir por venir Tengo que intentar ir algún día Al Carrefour Que ahí sí sé que hay Hay mandanguita De la buena ¡Ay! Se la ha calado ¡Ah! ¡Ringao! ¡Ah! 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 Ahí va Que me adelanta En fin Pues nada Vamos a llegar ya a casita Me había pegado unos vicios Eh... No sé No sé Jugar en el Mario Odisea y al Zelda En esa televisión ¡Oh! Es maravilla Es que mis padres Se suelen ir cada No sé Pues una vez al mes O cada dos meses Se suelen ir a No sé Pues un fin de semana O lo que sea Un fin de semana No sé Se suelen ir un día solo Y se van un día Pues eso Y nos dejan por la casa libre A mi hermana Y a mí Que bueno Que es como si no hiciese Nada Porque mi hermana Tirada en la habitación Y yo también ¡Joder! Está en cielo negro No hace mentira Con el calor que hace O sea Conversaciones ahí De ascensor Ay Dios mío ¿Por qué no se escucha? La musicota Ay ¿Te gusta conducir? Sí Si me ha pegado Una hostia En la cámara Tampoco me gusta Aparcar mucho ahí Porque es Es como No sé Están haciendo obra Y no me apetece Ahí que le caiga algo Al coche Como ahora el coche Me responsabilizo yo Porque mi hermana No lo usa ¿Es el sitio Donde lo hemos dejado antes? ¡Sí! ¡Ah! Me han guardado el sitio ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chévere! Aparcado ¡Ay Dios mío! Así que nada Pues ya hemos llegado Hemos dejado el coche En el mismo sitio Donde Donde le habíamos salido Pues le hemos hecho el gasto De gasolina Por lo menos Hemos movido un poco el coche Que llevaba unos días Aquí también parado Y nada Pues nada Vamos a llegar a casa Vamos a pegarle aquí Al vicio Y ya está Pues un bloco un poco caca Porque ya digo que no Que no hemos hecho Ni la mitad De lo que yo tenía pensado hacer Así que nada gente Lo dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Ya ha sido un poco de precha Ya sé dónde colocar la cámara Ya sé dónde hacerte las cosas Así que nada A ver cómo se escucha Nos vemos gente Chao